¿Nachito? ¿Está Nachito? Nachito. 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 No te habrás olvidado que hoy es el bautizo de tu hijada, ¿no? Nachito, ¿todavía no te has cambiado? Apúrate, pues. ¿Pero cómo se te ocurre venir a molestarme un domingo por la mañana en mi casa? Oye, ¿no me dijiste que tu jefe era buena gente? Este padre es un demonio. No grites, señor. Va a despertar a la bebe. Pobrecita. Aunque si se despierta, yo tengo un truco para hacer los calles que me enseñó mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Taparle la boca a media hora. Es un chiste, un chiste, sí. Nachito, no me dejes mal delante de mi mujer, por favor. Acuérdate que hoy es el bautizo de tu hijada. Oye, son sotul, pues, ¿qué no le haces recordar? Esto ya ha ido demasiado lejos. Yo no tengo nada que ver ni contigo, ni con esa niña, ni con... Carmela, señor. Carmela Purificación Guaranca Obregón de López. Bueno, como sea. Y ahora, por favor, déjenme terminar de leer mi periódico en paz. Pero, Nachito, tú eres el padrino. Acuérdate. ¿Qué padrino, Nicacho Cuartos? Y es la última vez que me llamas Nacho, ¿entendiste? ¡Va a despertar a la bebita, señor! Vámonos, gordito. Yo sabía que esta gente no quería saber nada de nosotros. ¿Gordito? Es que así le digo de cariño. ¡Ay, qué... ¿Qué haces, Peter? Estoy verificando si tiene sus ojos. No, mujer. Solo se ha olvidado. Él es muy bueno conmigo, ¿verdad? ¿Qué le pasa, señor? ¿Que no quiere ser padrino de mi hijita? ¿Ah? ¡Qué raro! Me pareció ir el llanto de un bebé. Peter. No me digas que... Nicolás. Nicolás. Por favor, explícame. ¿Esa criatura no es el fruto de alguna travesura vernacular de Nicolásito? Madame, le presento a la señora Carmela y a su esposo Pancho. Padre de la hijada del señor Miguel Ignacio. Señora Francesca. Cuánto gusto, señora. Tú eres el encargado de limpieza de la constructora, ¿cierto? Sí, señora Francesca. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto. Yo estaba ahí cuando mi yerno aceptó ser padrino de tu hija. Ya ves, Nachito. Hay un testigo, ¿ya ves? Ay, no me digan que ya se le bautizó. Así es, señora. Solo que alguien se olvidó de cumplir con sus obligaciones. Miguel Ignacio, ¿se te pasó? Estoy como loco. Desde que no tengo secretaria, tengo la agenda de cabeza. Eso lo explica todo. ¿Ya ves, mi amor? Nachito. Nachito es buenísima gente. Sí, yo ya que estaba pensando mal. Ay, pero qué linda criaturita. ¿Cómo se llama? Se llama Carmela. Carmela como yo. Y como su abuelita antes que yo. Sí, Carmela Ignacia. ¿Ignacia? Es que de cariño yo le digo... Nachita. Nachita. Ya. Esta vez terminamos esto de una buena vez. Bueno, ¿y cómo han organizado? Ay, señorito, eso le corresponde al padrino. Que el padrino cargue a su hija. No, 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 no. Para que se vayan conociendo. Ay, esto merece una foto. Mira, trae la cámara. Inmediatamente, madame. Lo estás disfrutando, ¿no, Francesca? No sabes cuánto. Yermito querido. Hola, familia. Hola, gordita. ¿Qué está pasando? Señora Isabelita, llegó justo para las fotos. Ella es la esposa de Nachito. Ay, ¿cómo va a ser la esposa así tan flaquita? Yo pensé que ellos tenían plata. Hija. Mejor, mejor cambiemos de padrino. Te presento a Pancho y a Carmela. Ay, hola. ¿Ustedes van a trabajar acá? El señor Miguel Ignacio es el padrino de su hijita. Y hoy es el bautizo. ¡Oh! Ay, hola. 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 ¡Gracias!